El Centro Agroturístico Regional San Gil Socorro Sena crea por primera vez en San Gil el Desafío Ragonessi, una actividad donde se medirá la fuerza, resistencia y compañerismo en nueve retos que estarán distribuidos en diferentes partes del Parque Ragonessi. Cada equipo estará compuesto por dos hombres y dos mujeres y serán 48 equipos que se medirán a este reto. La participación será únicamente para la comunidad Sena. Donde van a participar los diferentes instructores, los aprendices de todos los programas, el cuerpo administrativo, los colaboradores de la institución, son ellos los convocados a participar de este concurso. Realmente es una pista que se establece en las instalaciones del Parque Ragonessi, cuenta con nueve retos, llamémoslo así, mezclados entre el deporte y la aventura, la adrenalina, el turismo. La idea es que se conformen equipos de cuatro personas, cuatro integrantes, dos hombres, dos mujeres, y cada equipo intente superar la pista en el menor tiempo posible. El próximo martes inicia el reto donde se escogerán los mejores 12 equipos de los 48 para pasar a la siguiente ronda. Y de ahí serán únicamente cuatro equipos los vencedores del gran reto Ragonessi. Vamos a tener una capacidad de 48 equipos, los cuales vamos a eliminar en una primera semana, y de allí sacaremos los 12 mejores para que se eliminen en una pista un poco más fuerte, de un nivel más alto, y luego tendremos cuatro equipos ganadores. Como premio recibirán los deportistas cuatro días disfrutando de la reconocida Expedición Yariguíes. Irán a una expedición que se llama la Expedición Yariguíes, va a durar cuatro días, la idea es hacer campamentos en sitios exóticos, como el Alto de Marta, como el municipio de Jordán Sube, como el Pozo del Agado en el municipio de Zapatoca, y en los cuatro días van a tener recorridos de rafting de siete, ocho horas en ríos que no son comercialmente navegables, unas cuevas de cuatro horas de recorrido, un torrentismo de 120 metros, unas caminatas con unas bondades paisajísticas increíbles, mejor dicho, la majestuosidad del río Sogamoso, de las montañas de Santander, de nuestros cañones, y pues todo esto alrededor de la lúdica, la integración, nuestro equipo de bienestar estará con nuestros equipos ganadores, haciendo actividades nocturnas, lunadas, combinando los temas de recreación, deporte, lúdica, conocimiento, aprendizaje, y un verdadero compartir para la familia Sena. Arma tu parche, nueve retos te pondrán a prueba. Alístate, que la naturaleza es tu campo de batalla. Rope tus límites, aquí el tiempo será tu peor enemigo. Reto Ragonesi a partir del 15 de septiembre Inscripciones abiertas en el Centro Agroturístico San Gil Socorro Y vive la aventura al extremo